Yo soy entrenador de tenis convencional y ahorita traemos el programa de tenis para ciegos y de baja visión. Este deporte aquí en México es relativamente nuevo, Japón tiene alrededor de 25 años jugando, que fueron los que iniciaron todo este precioso deporte, se adaptó para las personas ciegas una pelota especial y por dentro trae un sonido que es con el que el ciego logra ubicar la pelota para devolverla. Yo me imagino que ver la sonrisa en su cara de poder realizar una actividad que normalmente pues obviamente ni siquiera lo pensarías. A los niños les ha ayudado bastante, no nada más es la parte deportiva, sino la parte social, la parte de comunicación ha mejorado bastantísimo en ellos. La verdad el deporte me ha beneficiado mucho, nos ayuda mucho en la parte motora, la verdad como dicen los profes, aquí uno es su propio enemigo y superas muchas cosas y estar aquí en el Abierto Mexicano de Tenis es maravilloso. Nosotros hablamos 6, 7 veces más complicado, ¿cómo lo sentiste ahora que tuviste la experiencia? Definitivamente le tengo una gran admiración a esta chaparrita porque, híjole, venía la bola y yo no sabía si derecha, izquierda, en realidad no podía escuchar cuando votaba. Nuestra meta es estar en las Paralimpiadas o en los Juegos Olímpicos del 2020 en Japón y estamos luchando con mis coaches y mis maestros para todo esto. Uno se pone los límites. ¡Gracias!